hola hola chicas chicos qué tal soy ángeles nieto bienvenidos a todos a mi canal muchísimas gracias por estar ahí por verme seguirme y apoyar hoy vamos a hacer un cordón tan bonito como este no exactamente igual pero sí indicaré cómo he hecho este y yo lo quiero hacer pues con puntos en vez de con punto piña así como este que veis aquí que es precioso es decir que en estos cordones de nylon este es de albañilería que tenía pues quedan muy bonitos diferentes fijaros qué bonito quedaría en una cesta o también para un bolso la asada un bolso quedaría espectacular pues yo lo voy a intentar tejer con este hilo de la casa philly eforme italiana es el color oro este es el color argento en el color plata y queda muy bonito fijaros con ambos he tejido esta pulsera que veis aquí en color oro y plata que son unas cadenetas en dos colores simplemente unas cadenetas tejidas en dos colores y quedó muy finita verdad bueno vamos a empezar entonces con este hilo dorado muy despacito porque no sé cómo me quedará no he tenido tiempo de probar y vamos a comenzar con una aguja del tres y medio entonces yo voy a hacer un nudo corredizo al principio ahí voy a tejer esta primera cadeneta un poco floja porque me voy a meter por aquí una cadeneta 2 y 3 cojo hilo me meto por la primera cadeneta estiro voy a hacer un punto puff hilo primera cadeneta estiro ya tengo dos hilo primera cadeneta estiro ya tengo tres ahora voy a hacer una doble vareta ahora voy a hacer una doble vareta cojo dos veces me meto por la primera cadeneta ahora tengo que pasar por estos dos ojo paso por los dos una doble vareta es y ahora por estos dos ya la tengo ahí de lado cojo hilo y cierro este punto puff vale vamos con una 2 y tres cadenetas aquí donde estaban estas tres me voy a meter por ese hueco cojo y me meto por aquí una pasada colocamos cojo una pasada y la tercera ahora ahora una y dos para una doble vareta me meto por el mismo sitio tengo que pasar primero por aquí después por aquí porque es una doble vareta primero por la primera rosca y después por la segunda rosca cojo cierro cierro una dos y tres aquí separamos un poquito donde están las tres cadenetas que se vean bien nos metemos por ahí y levantamos nos metemos de nuevo segunda vez levanto de nuevo tercera vez levanto una dos mi doble vareta cojo me coloco primero paso por la primera rosca y ahora fijaros que es esta de ahí y luego me paso por la segunda rosca por la segunda rosca cojo cierro el punto puff y repito lo mismo una dos y tres voy a tejer un poquito más nos meteríamos por aquí por este hueco de las tres cadenetas levanto levanto y levanto y levanto le damos forma es que es muy fácil de moldear con los dedos y ahora cojo y paso por todos un dos tres y me voy a meter de nuevo por ahí por donde estaban las tres cadenetas fijaros queda muy bonita verdad voy a hacer un poquito más y ahora os voy a enseñar cómo he hecho esta y vamos a comparar estamos por aquí para este cordón he comenzado con cuatro cadenetas y me he metido igualmente por la primera como he hecho antes pero voy a tejer este otro punto entonces ya estoy arriba y hacemos una dos tres y cuatro cadenetas nos vamos a meter igualmente por este hueco estos cordones no se giran son muy cómodos no están rotando entonces sin rotar nos metemos por aquí y voy a hacer un punto piña me meto de nuevo levanto paso por dos es una vareta sin terminar un punto alto sin terminar tercera vez paso por dos y vamos a hacer una cuarta vez es un poquito más grande este cordón más ancho ahora tejemos igualmente una doble vareta nos metemos por el mismo sitio paso por la primera rosca por la segunda y ahora cierro este punto piña 1 2 3 y 4 y repetimos lo mismo cojo hilo y paso por aquí por este huequecillo me meto por aquí me meto por aquí vareta sin terminar una vez vareta sin terminar una vez 3 4 y ahora doble vareta me meto me meto primera parte de la doble vareta segunda parte y cierro todo junto todo junto de nuevo 1 2 3 y 4 cadenetas y nos meteríamos por aquí y esta sería la cadena o el cordón tan bonito que os parece bueno vamos a ver cuál os gusta más mirad qué bonita ha quedado pues me gusta mucho está muy linda preciosa me encanta son muy parecidas las dos bueno este es un poquito más grande pero apenas se nota que este es un punto piña y este es un punto paz no sé yo creo que me decido por esta decidme cuál os gusta más eh venga nos vemos en el próximo tutorial chao chao chau chau